Lista con tu lista y aprovecha los super preciazos en Merco. Tomate guajito a $12.99 el kilo, papaya maradola $19.99 el kilo, filete de mojarra de granja $89.99 el kilo y chamberete de res con hueso $79.99 el kilo. Vigencia el 25 de agosto. Lista con tu lista y aprovecha los super preciazos en Merco.